Ahora vamos con el burro, el burro Van Ranking. Fíjate que el burro Van Ranking a través de la saga le mandó un mensaje a sus seguidores y sobre todo a la gente de Televisa. Dice que Dios los bendiga, que Dios los bendiga por haberlo corrido, porque él dice que pusieron de pretexto que faltaba mucho al programa, pero que en realidad él faltaba al programa por hacer proyectos dentro de Televisa. O sea, él hizo un reality en Argentina, el hotel de los famosos y luego también estaba haciendo la serie 40 y 20. Los dos programas son de Televisa, al igual que Miembros al Aire. Entonces él dice, me daban permiso porque era la misma compañía y ahora salen con que faltaba yo mucho. Entonces dice, son otras cosas las que verdaderamente pasaron y ayer volvió a subir otra foto en palco con Emilio Azcarra Gachan. Ok. Porque ayer hubo partido, no hubo el clásico. Sí. Entonces volvió a subir foto con él y pues eso, yo siento que es un mensaje, ¿no? De él. Como diciéndole a los productores. Con alegreños, miren con quién estoy. Exactamente, estoy con el mero mero jefe, ¿no? Y ustedes corriéndome, pues, ¿qué se creen? Ahora, también tienen razón. O sea, por más que lo que... Pero es que, a ver, yo digo que mejor... Pero es que también las producciones son independientes, ¿no? Sí. O sea, una telenovela, un programa, si me faltas, pues, ¿por qué faltas? Televisión te paga no tiene nada que ver con televisión abierta. Claro. O sea, y además dicen que no lo corrieron por eso. O sea, no nomás porque faltaba. Por el chupirul. Por los, por los afarranchos que armaban. Ah, ok. O sea, como que se juntaron muchas cosas. Yo digo, mi burro, mejor ni le busques porque si tú tienes cola que te pisen, pues, mejor ni le busques al tema, ¿no? Ni el, ni el señor Azcárraga te va a poder salvar de esto. No, no. Hay momentos donde, donde Emilio Azcárraga no ha podido, este, involucrarse, ¿no? Yo lo contaba, este chavo, Carlos Zahid, ¿te acuerdas? Sí. Que tuvo por ahí, que lo quitaron de una telenovela porque las protagonistas no querían que él estuviera por una historia previa que hubo. Y, y Carlos Zahid buscó a, a Azcárraga, ¿no? Y Azcárraga le dijo, yo no puedo intervenir y no le puedo quitar mando al productor Carlos Moreno en ese caso, ¿no? Entonces aquí, si Emilio Azcárraga intercede y le quita mando a Lalo Suárez, pues, entonces Lalo Suárez ya no va a ser respetado por sus conductores. Porque entonces cualquiera puede ir a llorarle a Emilio Azcárraga. Pues es que por eso le dan poder a los jefes, ¿no? Exacto. A los productores, en, por ejemplo, en el caso de las, pues, tan sencillo como una maquiladora. Cada jefe de área tiene su responsabilidad y el jefe en general lo respeta y lo deja hacer sus... Por eso lo tienes. Por eso está, para que tome decisiones. A eso lo contrataste, ¿no? Claro. Porque imagínate que entonces... Si, ¿no? ¿Qué están haciendo ahí? Pues sí, que todo lo va a tener que resolver Emilio Azcárraga ya. No, pues imagínate. Pues no. Y la amistad que tenga de años el burro no tiene nada que ver. Y seguramente tiene esa filosofía. Una cosa son los negocios y otra cosa es la amistad. Exacto. Entonces, yo creo que el burro tendría que empezar a, pues, a mejor entender por qué pasó, ¿no? Autocrítica, ¿no? Pues sí. Oye, el fin de semana me dio mucha risa. Sabes que el viernes platicamos que se murió el brujo mayor, ¿no? Si te dio mucha risa que se murió el brujo... No, no, no. Te dio mucha risa que se murió el brujo... No, eso no. Qué malo eres, Alex. No, de lo que dijo Guillermo Ochoa... ¿Qué dijo? En redes. Recordó, porque ya hablamos de que el burro... Digo, el burro. El brujo mayor era bien charlatán. La verdad. O sea, nunca le atinaba. Nunca le atinaba nada. Y entonces dice Guillermo Ochoa... No sé si muchos recuerdan a este conductor ochentero muy importante en la televisión. Hoy mismo. El antecedente de hoy. Exacto. Al que le deben hoy, porque hasta se quedaron con el nombre. El de hoy mismo. Y entonces el señor Ochoa dice en sus redes sociales que en aquella época, cuando empezó a ganar popularidad el brujo mayor, pues le dice un día que van a venir extraterrestres y que no sé qué, nos van a visitar. Y entonces que iba a ser a tal hora, en tal lugar y van las cámaras. Y pues no llega nada, no pasó nada, ¿no? Nada y nada. No, no. Le vuelven a hablar. Oiga, brujo, ¿qué onda? Brujo, ¿qué pasó? Ya estamos aquí. Y que entonces él les dice, ay, no les aviso mi hija, es que me hablaron y me dijeron que no van a venir. Que siempre no. Que no van a venir, que no tuvieron tiempo. Se fueron a otro país. Entonces, y como esas dice Guillermo Ochoa, que tiene muchas anécdotas y obviamente en ese momento se dio cuenta, pues a quién estaba enfrente, ¿no? Que no le podía dar una credibilidad. Pero en algún momento le llegó a creer. Pues yo creo que sí, ¿no? Pues la dudilla, ¿no? De, ay, y si sí, y si sí me lo voy a perder como reportero. Porque pues Guillermo Ochoa es un reportero de toda la vida. Entonces dijo, me lo voy a perder. Me voy a perder la nota del año y del siglo, ¿no? Pero pues resulta que este señor nomás les vea la cara. ¿Y qué diría para este año el brujo mayor? ¿Se hizo previsiones? ¿Alguien se acuerda? No sé, pero sí se pasaba, eh, la verdad. Ay, bueno. ¿Y entonces qué fue lo que te dio risa? Mucha risa. Lo charlatán. Ah, lo charlatán. Y de ahí nació él, y los marcianos llegaron ya o ya tenía rato la canción sonora. No sé, la verdad. El brujo nunca dio una, dice Abdel. ¿Verdad que no? Hoy mismo era Guillermo Ochoa, Lourdes Guerrero y María Victoria Llamas. Ah, sí es cierto. Y luego regresó en los noventas. En los noventas regresó después de muchos años de haber estado vetado en Televisa. Y ahí es donde empieza Andrea La Garreta de Conductora, dando espectáculos. Fíjate. Fíjate.